¿Cuál es la oportunidad de jugar con el Bicho Silvera? No podíamos seguir dejando puntos. Y bueno, era importante llevarse el resultado como sea y gracias a Dios se dio. Intentaste bastante de lejos. No tuviste suerte, no tuviste la puntería porque de repente la marca era pegajosa y era brava. Pero tuviste la valentía de patear desde afuera. Sí, es algo que nos pide el técnico mucho, que pateemos de afuera. Se me dio en un par de oportunidades pero no fueron con destinos de arco. Pero pienso yo que en cualquier momento se va a dar. Yo creo que sí y creo que estás mostrando en tu vuelta otra vez al primer equipo que lo estás haciendo de muy buena forma y que te ganaste un puesto tanto atrás como en el medio. Bueno, esperemos que siga siendo así y que podamos seguir sacando resultados y seguir dándole al equipo la mayor entrega posible. ¿Cuánto sirve un anímico este triunfo? No, sirve mucho. Obviamente que todo el triunfo te levanta el ánimo y la verdad que veníamos de un momento muy complicado y sabíamos que teníamos que sacar el partido como sea. Se quedan unos partidos más, pero ¿ya se piensa en Independiente o todavía no? Bueno, quizás el partido Independiente sea lo más atractivo que tenemos pero sin duda que en el torneo local tenemos que seguir sumando y afrontar cada partido como una final. ¿Cómo la ves en la Copa? ¿Se puede? ¿Está al alcance? Sí, sí, claro que sí. Creo que estamos a un gol de pasar. Haciendo un gol y que no nos convierta estamos en una u otra fase y bueno, es lo que apostamos. Ojalá que así siga y ojalá sigan tus buenas acciones. Muchísimas gracias. A vos. Si. Un rol saludo. Si. Ojalá.